Bueno amigos, vamos a pescar entonces preparados, nos vamos hasta Pontó, es el pueblito a 5 kilómetros de esta hermosa laguna que es Los Claveres, viajamos hasta allí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Buen día Califa, buen día a la gente que nos acompaña en Pasión por la Pesca. Bueno, Laguna Nueva que vinimos a visitar. Laguna Nueva, Los Claveles en Pringles, atrás de, ahí lo van a ver las imágenes de... Pontó. Pontó, exacto. La laguna, como se ve, muy buena, muy linda laguna. Bueno, acá estamos llegando, vamos a hacer una pesca embarcadita. Exacto, acá viene el muchacho este de... Maxi Rojas. Maxi Rojas de Olavarría. Acá, mirá, justo ahora hay, mirá cuántas lanchas semirrígidas hay. Este... Que así que bueno, vamos a ver qué le podemos mostrar. Bueno, muy bien. Ojalá tengamos buena pesca. Ojalá, que es lo que buscamos. Muy bien, hay que estarme a muchas desmarcaciones, ¿eh? Sí, bastante, sí. Se están preparando. Bueno, nosotros estamos siguiendo acá el guía. Exacto. Que vaya, está amaneciendo, siete, ocho menos cuarto de la mañana. Recién mostrábamos la temperatura, Rosso, dos grados, ahora mejor un poquito. Dos grados ahora tenemos ahí, pero bueno, estamos a una lomita acá, ¿eh? No debe haber subido los dos grados todavía. Todavía no salió el sol. El día va a estar lindo. Sí, tiene pinta muy bueno, poco viento, ideal para andar en la laguna. Bueno, acá estamos dando vuelta al monte. Estamos llegando al lugar donde vamos a desembarcar con el guía Maxi Rojas que nos digo, ya hay unos cuantos botes adentro del agua, ¿eh? Temprano la gente. Bueno, le vamos a ir contando cómo se desenvuelve el día. Tengo esperanza que vamos a pescar re bien, re bien. Tengo esperanza que vamos a ir contando cómo se desenvuelve el día. ¿Cómo está? Hola Maxi, buen día. Hola Califa, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Todo bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Acá estamos. ¿Vamos un ratito pesca? Vamos a hacer una pesquita de pejerrey embarcado a ver cómo está todo. Perfecto. Estamos con los amigos allá que son Jeremías. ¿Jeremías allá? Jeremías, ¿cuál es? Agustín y Jeremia Sí, sí, tengo alguna cañita ahí Bueno, lindo día, fresca mañana Está fresquito, lindo viento, está movida la laguna Está lindo, hoy nos va ahí Muy bien Pero muy bien Está bien el clima, está lindo Bueno, Maxi, ¿ya arrancamos? Bueno, Maxi, arrancamos, tiramos la niñita al agua Vamos a ver cómo nos va Le quiero agradecer al Vasco Rupea Carnada espectacular La casa de la carnada en Olavarría, avenida Pringles y Sarmiento Mirá la mojarra que nos da la medida espectacular Perfecto Abundante Así que bueno, ahí estamos Olavarría Olavarría, señor Muy bien, pasa por ahí Pasá por Olavarría, avenida Pringles y Sarmiento Olavarría, avenida Pringles y Sarmiento, Olavarría, buena carnada Bueno, ¿con qué plan empezamos? Vamos a arrancar con una bollerita de tres Y con una bollerita de dos a dos metros más o menos Vamos a hacer un tirito, vamos a probar A ver si está el pescadito El día está hermoso, el sol está saliendo Día soñado, planchado, muy bonito día Bueno, gracias, Maxi, una vez más por invitarnos, eh Cali, por favor, bienvenido sea Bueno, ya lo tengo, Agustín, hola, Agustín Hola, Cali, ¿cómo andan? Cuéntate para vos Bueno, muchas gracias Bueno, Rosito, ¿qué va? ¿Con un Paster Noste, gracias? Un Paster Noste, la que trajimos Pero bueno, el guía nos va a proveer de otra línea si no funciona Bueno, dale, vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno, dale, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Música Que pescado tiene tan agudo Espectacular Que hermoso Que importante que tener un buen guía Porque estamos un poco al medio No picaban mucho O sea, sacaban ellos, nosotros pintados, dijo Maxi, vamos corriendo más a la orilla que seguro están. Así que con un buen guía, con un Maxi. Maxi, ahí estamos. Movimos la orillita. Esta laguna es pesca segura. Falta lo mejor todavía, que lo estamos dejando para tratar. Falta lo mejor. No vamos a contar todavía. No, todavía no. 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 Bueno, acá nos estamos cambiando lugar. Después de tener una exitosa pesca en la parte más honda, dijo Maxi, vamos a probar si podemos agarrar pejerreyes grandes en la parte baja. Nos estamos metiendo acá en los juncos, como se ve ahí. Se viene el almuerzo, en el cual Maxi ahora va a prender el chulenguito que tiene el chulengo para cocinar. Y nosotros vamos a intentar agarrar, y nosotros vamos a intentar agarrar los grandes que dicen que están acá. Ojalá que tengamos suerte. Nos estamos metiendo en la parte baja. 40, 40, 40, 60 centímetros de honduras, se ve re lindo, atractivo, mucho junco. Esta laguna tiene de todo. Esta laguna tiene de todo. Tiene honduras, tiene parte baja, tiene junco. Muy pero muy bueno. Dice que hay pejerreyes grandes acá. Ojalá que se nos dé. Star Stand. Pruso, ya prendieron el fuego, Pruso. Ya prendieron el fuego los chicos. Ahí en el bote no va. En el bote, mirá que ingenialidad eso. Está costando agarrar un poquitito, pero ya está. Vamos a cocinar arriba del bote. Parrillada, en chulenguito. Parrillada y choricito de lo de Quique, ¿no? De lo de Quique. Quique Godoy. Exacto. Y bueno, vinimos al Bajo, en un lugar soñado esto, para quedarse y vivir acá en el Bajo. Pero vinimos más a comer que a probar. Pero bueno, estamos con las cañas en el agua. Vamos a ver si por ahí tenemos algún pique y de allá para almorzar. Exacto. Y bueno, vamos a ver si por ahí tenemos un pique y de allá para almorzar. Bueno, Cali, acá tenemos el primero de los juncos. Muy bien, nos ponemos los bajitos, baleando ahí. Sí, sí, variando un poquito. Aprovechamos. Un buen pez que rey, eh. Oh, increíble Cali esto. Mirá, mirá cómo quedó. Un grande Quique. Carnicerías Quique. Muy bien. Terrible. Mirá, mirá. A ver, déjame mostrar. Impresionante. Pecherita de Quique que os doy. Muy bueno. Qué bien se cocina ahí. No dejamos de pescar nunca. En ningún momento. Siempre con la cañita en el agua. Toma Cali, este te toca a vos. Sanguchito, espectacular. Buenísimo. Espectacular. Bueno, también buen servicio. Completísimo. Completísimo. Muy bien, muy bien. Pesca, cocina, todo incluido, va. No. Muy bien, muy bien. Qué lindo pescado, ¿eh? Hermoso. Hermoso. Muy bien. Cambiamos lugar y empezamos de vuelta. Muy bien. Excelente cocinero ahí. Excelente, ¿no? Cocinero de primera. Guía, cocinero de todo. De todo. Le falta, bueno, ya vamos a ver después. Pero anda bien, ¿eh? Estamos en un sector donde los pescados son chiquititos, mirá. Y más te digo, no sé si es un bien tudazo este, ¿eh? Otro talofate. Otro ruso. Qué pesca hermosa, qué pesca hermosa. Lo que es la laguna ahora es un sueño, ¿eh? Vos sabés que yo vine hace muchos años, vine acá a esta laguna, siempre me gustó. En ese momento no picaba y ahora está lleno de pejerrey, lleno de pejerrey. Mirá que pejerrey. Acá estamos con Maxi, con Maxi Roja, un guía tremendo. Tiene un tracker espectacular, después le vamos a hacer una notita. Servicio de primera también, ¿eh? Mira, no hizo de comer, no hizo parrillar, churicito. Mirá. Allá todavía estamos. Espectacular. De primera. Bueno, gracias, Maxi, que nos permitió venir acá, también al propietario de la laguna, el encargado de la laguna, en el cual también le vamos de información. Dejame agradecerle a José Rodríguez por la excelente plateada que nos dio. Ya tengo la. Mirá que media plateada. Espectacular. Muy buena, sí. Sí. Excelente tamaño y buena cantidad. Y aparte también, nos dio, mirá. Mirá. Bien tudito, ¿eh? Fresco y coloreado. Ya. Fresco también tiene. Ajá. Buchar 2051. Y el tudito coloreadito también, color naranja. Bueno, estamos... La verdad que tendríamos dejado de pescar ya porque hicimos una cuota hermosa. Mirá, rodó en suelo. Rodó en suelo. Pero, pero es tan peleador este pesquerrey que te da no sé qué, te dejá de pescar. Así que vamos a tener que volver. Un ratito más, ¿eh? ¿Cómo no vamos a volver? Bueno. Vamos a ver si podemos hacer también alguna pesquita de costa. De costa. Para los que les gusta la pesca de costa. Bueno. Después de una buena pesca vamos a hablar con el guía de esta excursión. Muy bien. Hola Maxi. Gracias por la invitación una vez más. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido. La verdad que hoy un día soñado. Laguna planchada. La pesca fue muy buena. Sacamos unos buenos pejerrey. Promedio 400 gramos, medio kilo. La mayoría de todos los pescaditos. Hemos compartido un día lindo, una buena parrillada. La verdad que no nos podemos quejar. Espectacular. Espectacular. Bueno, decime. ¿Cómo hago para el que quiera venir a pescar esta laguna? ¿Cómo hace para contratarte? Contactar conmigo. Maximiliano Rojas en Facebook. Después 2284-634702. El contacto mío. Y me llaman. Me llaman. Coordinamos una salida. Nos encontramos acá en la laguna. O viajan para Olavarría. ¿De cuánto tiene que ser el grupo? ¿De cuánta cantidad? Mínimo tres pescadores. Máximo cuatro. Ahí ya los traigo yo en mi camioneta. Viajamos desde Olavarría hasta la laguna. Yo les incluyo todo. Carnada, entrada, traslado. Todo incluido por 7500 pesos. De ahí, desde Olavarría hasta la laguna. Los que están de este lado, que pueden venir hasta la laguna. También pueden venir su camioneta hasta acá. Pueden venir hasta acá. Y ahí, por ahí, acomodamos el grupo. A ver cuántos son. Y manejamos los valores de la excursión. Bueno, espectacular. Carnada. ¿Vos tenés carnada? Yo les traigo carnada. Yo traigo todo. Todo incluido en el valor de la excursión. Bueno. Una vez más, gracias. Tenés un tracker hermoso. Se pesca recontra cómodo. Y aparte, la tenés reclara con la laguna. Porque donde fuiste, pescamos. La verdad que sí. Hace dos años que trabajo acá. No he fallado hasta ahora, gracias a Dios. El pescado es bueno. Y venimos bien. Venimos muy bien. No hay más, gracias. Laguna Los Clavele. Hermosa laguna, eh. La verdad que sí. Laguna Los Clavele está rindiendo muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Hoy seguiré con sus eventos. Amogás. Y aquí hay más, más, más니beos, lo que usaron a una troca Hourigua. Horosiles. En el espacio están gracias de su Slava Unded environ, el grano de la laguna deเค Ahhh. los claveles, tremenda tarde quedó, miren lo que es la laguna, un sueño y miren lo que es la pesca también, terrible pesca re contentos nos vamos, para Tredarroyo, felices buena pesca gracias a los chicos, gracias Jeremías a Agustín que está ahí, al Rosito, a Maxi nos vamos, tranquilo a casa después una buena pesca chau, chau, chau bueno, terminamos de pescar, la pasamos bárbaro, le hicimos nota al guía pero ahora le vamos a hacer una nota al encargado de la laguna Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes Jorge buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo le va? bien, vamos a informar un poquito al pescador Jorge, laguna, los claveles usted está encargado acá de la entrada sí, estoy encargado acá de la entrada, nosotros somos los que cobramos nosotros somos los que atendemos a la gente nosotros somos los que somos responsables de este lugar hermoso lugar, hermoso lugar estamos tratando de ubicarlo bien, lo más posible nosotros quisiéramos hacerle los baños pero lamentablemente no se le puede hacer nada a esta laguna porque rompen todo eso es lamentable es lamentable como ustedes ven, están los caminos todos arreglados desde adentro hasta afuera que estaba todo muy desordenado bueno, eso lo vamos ordenando y bueno, queremos ordenar los baños pero es complicado, es complicado bueno, todo su tiempo Jorge acá el predio está hermoso la gente le gusta, vino mucha gente hoy sí cuénteme un poquito, ¿qué días pueden venir? no, y nosotros estamos abiertos de lunes a lunes de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, tranquera abierta y de las 6 de la tarde a las 7 de la mañana del otro día, tranquera cerrada los que vienen a acamparnos, ¿cierto? en caso de emergencia se les abra tranquera si no, quedan adentro ¿está bien? vimos que hay gente que se va a quedar esta noche hay bastante, sí, esta noche y se quedan bastante sí, gracias a Dios esta noche hay un grupo bastante grandecito que van a quedar los que vienen y se quedan de noche se tienen que quedar de noche no pueden salir no, no, no no pueden salir no siendo de emergencia claro o por razones de tormenta que se nos viene la tormenta o algo así bueno, ahí tratamos de salir porque los caminos se ponen muy bravos acá, ¿cierto? muy bien esa situación lo hacemos bueno ahí figura el teléfono suyo abajo en pantalla días de lluvia o que llovió el día anterior hay que llamar por teléfono exactamente porque nosotros lo tenemos cerrado por razones del camino acá se ponen muy bravos los caminos entonces cerramos la laguna cuidamos los caminos de afuera y los caminos de adentro del campo ¿cierto? sí, sí tratamos de ordenarnos en todo eso y el tema de viento también lo manejamos con 25 no más 25 kilómetros 25 kilómetros hasta ahí nos manejamos por eso mucha gente por ahí me están llamando porque tenemos un grupo para los que vienen a pescar embarcados ¿no? exactamente el que viene a pescar de costa venga con el viento que sea sí lo de costa mejor cuando más viento hay mejor para lo de costa claro después sí solamente para los embarcados ese tema no y no tengo bueno y a la vez le estamos agregando cosas a la laguna que le hemos hecho un quiosquito bien tenemos de todo un poquito y ahí estamos que si Dios quiere para la semana que viene vamos a tener carnada viva ah muy buen punto eso también que a esta laguna le hace falta porque mucha gente que viene de lejos claro que no tiene donde comprar carnada no tiene donde comprar carnada y acá nosotros vamos a tratar de hacerles ese servicio también ¿cierto? no vamos a volver vamos a volver a pescar de costa con nuestra cámara tenemos que mostrar a la gente que también tiene pesca de costa me encantó la laguna Jorge bueno nosotros estamos muy contentos y agradecidos que hayan venido estamos de Pontó ¿a cuántos kilómetros estamos? a 8 kilómetros ¿y de Pringles? a 35 45 45 total de Pringles de Pringles muy bien cerquita estamos bien con buenos caminos buenos caminos exactamente gracias Jorge gracias a ustedes y gracias por venir muy bien y ahí veíamos la buena pesca que seguimos teniendo mucha gente ese día ese sábado estuvo muy bueno y ahí teníamos la nota de Jorge en el cual nos explicaba que se puede pescar de costa se puede pescar embarcado y nos podemos quedar de noche que esa es una buena noticia para aquellos que les gusta acampar tiene una costa terriblemente linda muy sana muy limpita en el cual seguramente la pesca de costa debe andar muy bien y también bueno pasar un sábio domingo allí en familia o con amigos lo imaginamos con buena carpita un buen asadito la verdad que eso viene muy bien para nuestro nuestro deleite y para el corazón para la vida misma así que bueno a disfrutar de esta laguna que es económicamente muy barata para pescar y el pescado ahí lo teníamos espectacular seguramente volveremos para hacer una pesquita de costa y así muestrárselo a ustedes